El maíz al derecho y al revés. Argumentos para la defensa legal del maíz nuestro. Hoy hablaremos de leyes y marco regulatorio nacional de bioseguridad y semillas. El maíz al derecho y al revés. El derecho a la propiedad colectiva de la tierra, reconocido en el artículo 27 constitucional, se ha ido vaciando jurídicamente. En su lugar, crearon nuevas leyes que privatizan tierras, bosques, aguas, semillas, recursos fitogenéticos, aire, minerales, energéticos, entre otros. En México, la ley de bioseguridad entró en vigor en 2005. Sin embargo, los primeros experimentos con maíz genéticamente modificado a campo abierto los permitió el gobierno entre 1993 y 1998 en distintas regiones del país. Es decir, se anticiparon a las amplias discusiones sobre los efectos negativos que se producirían en el maíz nativo o criollo y sus parientes silvestres a raíz del flujo de genes. Incluso se adelantaron a la existencia de una regulación nacional. Fue justamente esta preocupación la que llevó al Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola a un consenso científico sobre la necesidad de una moratoria a la liberación del maíz transgénico en México. Así, el gobierno mexicano, actuando precautoriamente, aplicó una moratoria de hecho en 1998, al no admitir más solicitudes de siembra experimental de maíz transgénico, aunque sin ampliarla a las importaciones de maíz en grano provenientes de Estados Unidos. A partir de 1994, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecan, importamos cantidades crecientes de maíz estadounidense, cuando en ese país desde 1996 se han destinado cada año más hectáreas a la siembra comercial de maíz transgénico, con lo que han entrado a México millones de toneladas de maíz genéticamente modificado o maíz contaminado, incluso antes de regulación alguna en la materia. Esta situación ha puesto en grave riesgo a los maíces nativos o criollos y a los híbridos convencionales, en vista de que es imposible su coexistencia con cultivos de maíz transgénico, por los flujos de genes y de semillas. Un cúmulo de estudios científicos registran la contaminación transgénica de campos mexicanos y evidencian la falsedad de las promesas de transnacionales promotoras de esta tecnología. Mayores rendimientos, menores costos, disminución de uso de agroquínicos. A pesar de numerosas advertencias, en octubre de 2009, el gobierno decidió levantar la moratoria, cediendo a las presiones de las empresas semilleras con el argumento de no quedarnos en el atraso tecnológico. El debate en torno a la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, los OGMs, había sido intenso no solo en los recintos legislativos. Distintos sectores de la sociedad civil organizada tomaron espacios para transmitir propuestas e informar a la nación sobre los alcances de la ley, mientras las grandes corporaciones por medio de biotecnólogos respaldados por la Academia Mexicana de Ciencias insistían en intervenir los términos en los que quedaría aprobada. Estos son los 10 principios que planteó en su momento la Sociedad Civil para una Ley de Bioseguridad. 1. Una Ley de Orden Público e Interés General 2. Que respete y garantice el principio precautorio 3. La soberanía y seguridad alimentarias 4. El derecho a la información, a la libre elección y al etiquetado 5. La participación ciudadana y la consulta pública 6. El reconocimiento del interés colectivo 7. La prohibición de la liberación de cultivos transgénicos en el centro de origen y diversidad 8. Una ley que contemple las responsabilidades y la indemnización 9. Que, como centro de origen del maíz y otras tantas especies nativas 9. Dicte medidas de protección especial para estos cultivos 10. Y que tenga una visión integral de la bioseguridad 10. Finalmente, cuando la Ley de Bioseguridad, que mereció el nombre de Ley Monsanto, por fomentar la biotecnología sin salvaguardar la bioseguridad, entró en vigor en 2005. La mayoría de las observaciones ciudadanas quedaron fuera. 10. Sin embargo, se logró una importante restricción 11. La obligación de establecer un régimen de protección especial 11. Para las plantas originarias, en particular el maíz 11. La cual, entre finales de 2005 y noviembre de 2006 11. Constituyó un fundamento legal 11. Para impugnar las solicitudes de siembra experimental 11. De maíz transgénico presentadas por las corporaciones 11. Además, se hizo de los OGM 11. También llamados organismos genéticamente transformados 11. Los OGT 11. Un asunto de debate público 11. Más presente en los medios impresos y radiofónicos 11. Por su parte, la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas 11. O Ley de Semillas 11. vigente desde 2007 11. Además de desaparecer formalmente a la Productora Nacional de Semillas 11. Pronace y de favorecer la producción privada de híbridos 11. Pretende regular todas las semillas, incluidas las nativas 11. Implantó un procedimiento que podrán llevar a cabo 11. Certificadoras privadas para calificar la calidad de las semillas 12. En función de la pureza genética y comportamiento agronómico 12. Es decir, de su homogeneidad 13. Y de que no se mezclen distintas variedades 14. Y determinó que únicamente podrían circular legalmente 14. Las semillas etiquetadas con el género, especie vegetal, 14. Denominación de la variedad vegetal, 14. Categoría legal de la misma, 15. En fin, informaciones que no resultan de la experiencia campesina, 15. Lo que supone que el intercambio tradicional de semillas 16. Pudiera ser ilegal. 16. Por eso se ha dicho que esa ley 17. Criminaliza las semillas campesinas. 17. La aplicación conjunta de estas y otras leyes 17. Afecta la vida y la autonomía campesinas, 17. La identidad cultural de los pueblos 18. Y los derechos a la salud, 18. A un ambiente sano, 19. A la preservación de la biodiversidad 19. Y a una alimentación nutritiva 20. Suficiente, de calidad 20. Y culturalmente arraigada. 20. Si bien la ley de bioseguridad 20. Establece que su finalidad 20. Es proteger a la diversidad 20. Se ha demostrado que la polinización libre del maíz 20. Hace irreversible la contaminación transgénica 20. De las especies originarias. 21. De hecho, disminuye la obligación 21. De aplicar el enfoque precautorio 21. Al señalar que lo hará 21. Conforme a sus capacidades 22. Y tomando en cuenta 22. Los compromisos internacionales 22. Dando así 22. Prioridad a los tratados comerciales 23. Como el Telecán 23. Hoy, Témec 24. O el TPP-11 24. Lejos de que 24. Toda justicia se corresponda 25. Con los derechos, 25. Las necesidades 25. Y los anhelos de los pueblos, 25. Las leyes mexicanas 26. Han servido como 26. Causes del desvío 26. En beneficio de las grandes corporaciones 27. Bajo la lógica impuesta 28. La acumulación capitalista 29. Y el libre comercio 29. El maíz 29. Al derecho y al revés 29. Porque el ejercicio 29. De nuestros derechos 30. Puede ser una forma 30. De nuestros derechos 30. A darle vuelta a la tortilla 30. Producción del Grupo de Estudios Ambientales GEA 30. En colaboración 30. Con el Centro Nacional 30. De ayuda a las misiones 30. Indígenas 30. Cenami 30. Y Francia Gutiérrez 31. 30. Y單os 30. Y 31. Con el centro.